Ayer, peceritos, pasó algo muy extraño con el pin, el emote de Bash Muy buenas a todos, pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, os pongo en situación, ¿vale? Ayer yo puse en Instagram y en Twitter una fotografía en el cual en mi tienda aparecía El pin de Bash de nivel 53 del pase, gratuito, me apareció, ¿vale? Incluso ahora mismo estáis viendo una foto, ¿vale? Una captura de pantalla De qué es lo que pasó y es eso, ¿vale? Incluso, peceros, yo en ese momento no hice captura, ¿vale? Pero estaba jugando con un amigo, estaba subiendo copas, estaba jugando... No sé si también estaba jugando baloncesto o balombrol, da igual, ¿vale? Estábamos subiendo copas y de repente digo, ostras, tengo una cosa gratis en la tienda Y miro y es lo que os acabo de enseñar, ¿vale? Un pin, ¿vale? Que por lo que se ve, se buggeó, ¿por qué? No lo sé O sea, ese pin aparecía en el nivel 53 y creo que después aparecía en nivel 20 y pico o 30 y pico Del mismo pase de batalla O sea, el pase de batalla actual tenía dos pins de Bash que eran exactamente el mismo ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ese pin, pues, cuando volvieron a hacer un mantenimiento lo arreglaron y pusieron otra cosa Pero claro, yo, ese pin, yo todavía no lo he desbloqueado en el pase de batalla ¿Sabes o no? Vamos a mi cuenta y vamos a ver qué es lo que pasa Porque es que no lo sé O sea, sinceramente no lo sé ¿Qué pasa cuando tú tienes un pin y vuelves a pillarlo? ¿Sabes? No, no sé Quizás no pasa nada O quizás ese pin puede ser una mega caja No lo sé Vale, pedritos Estamos en mi cuenta, ¿vale? Entonces, entonces Vamos por partes Vamos por partes Vamos al pase de batalla, ¿vale? Vamos a las recompensas Y no sé dónde estaba el primer pin No sé si era... Era por aquí, quizás Quizás, mira, quizás por aquí en el treinta y pico es donde estaba el pin de Bash, ¿vale? Creo, no me acuerdo el primero, ¿vale? Pero, mira, quizás era este, no lo sé Pero lo que sí que sé es que este pin, pedritos, ¿vale? Es el original, ¿vale? El del nivel 53 Pero este pin es el que vosotros habéis visto que a mí ayer me salió gratis en la tienda Entonces, antes de reclamar este pin Porque no sé qué es lo que va a pasar O sea, no puedo tener dos pins de lo mismo, ¿sabes? Quizás el pin que me dieron es épico y este es especial No lo sé, ¿vale? Pero, mira, si tú vas a Bash ¿Vale? Es este pin O sea, pedritos, es este, ¿vale? Si os fijáis bien Este pin, ¿vale? Es Bash con el... El... El de esto de socorrista, ¿vale? El... no sé cómo se llama esto El salvavidas, ¿vale? El flotador salvavidas, como se llame O la tabla salvavidas Pues este pin es literalmente el mismo, ¿vale? Que ofrecen en el nivel 53 Fíjate que es el mismo Y ahora es cuando yo pregunto Ok, si yo, por ejemplo Yo no tengo a Carl, ¿vale? En una cuenta desde cero Y yo, por ejemplo Me compro este pase de batalla ¿Verdad que obtendría la skin Y también obtendría al brawler? Pues mi pregunta ahora mismo es ¿Qué pasará cuando yo reclame este pin Que actualmente yo ya tengo? Esto no es ni aprovecharse de un bug Ni nada Todo lo contrario Esto es un error que hizo Supercell Que no pasa nada, ¿vale? Pero puso el mismo pin En el pase de batalla Dos veces, ¿vale? No sé si algunos de vosotros lo sabíais Da igual que tengáis O no tengáis el pase de batalla Esto todo el mundo lo ve, ¿vale? Pero no sé si estaba por aquí Y después estaba Yo qué sé Quizás estaba por aquí O quizás yo qué sé Quizás estaba por aquí No lo sé No lo sé, ¿vale? Sería raro porque aquí en teoría Son los pins de la skin ¿Vale? Así que no tengo ni idea Pero no sé dónde estaba ese pin Entonces Si ahora vamos a la tienda, peceros ¿Habéis visto las nuevas ofertas? Madre mía Madre mía estas ofertas, peceritos Quizás mañana sábado O domingo, no lo sé Haga aquí algún tipo de sorteito Porque me parece brutal Total Bueno, obviamente ahora No me van a salir absolutamente nada Porque, bueno, ya lo pillé Sí que es verdad que está ya rosa cocotera Que yo no la pienso comprar Porque no está mal la skin Pero no mata Vamos a abrir esta caja gratis Que no debería de salirme nada Porque ya lo tengo Todo 100% maxeado Y no hay nada más raro Que hacer, ¿no? O sea, no hay nada más Hacemos esto, no sé qué Vale Pues, peceros No sé No sé qué va a pasar Sinceramente Tengo el pin por aquí, ¿no? Vale, espérate Subo un momentito al club Yo puedo hacer esto, ¿no? O sea, puedo poner el Aquí no puedo meter los pins Tengo que hacer un club Un de estos, ¿no? A ver, un momentito Amistoso Chat D Emotes A ver, ¿dónde lo tengo? Es este, ¿ves? Es este el emote ¿Vale? Entonces Ahora sí que sí, peceros Vamos a ver qué es lo que pasa Porque si pasa algo raro Pues prefiero que lo veáis Vosotros Y yo también Porque es que no tengo ni idea ¿Vale? Así que nada Vamos a ello A ver qué tal ¿Vosotros pensáis que esto será algo diferente O quizás no sea nada? A ver Nueva reacción Espera, no Como ya tienes esta reacción Recibirás otra recompensa en su lugar ¿Qué dices? O sea Esto yo creo que no lo he visto Nunca O sea ¿Hola? ¿En serio? Pues vaya Y encima una caja pequeñita Horrible, tío ¿En serio? O sea Yo realmente Esto Puedo estar toda la vida Sin reclamarlo Porque ya lo tengo Esto es muy raro, ¿eh? O sea Nunca he visto ningún vídeo No he visto absolutamente nada Y me parece curioso O sea ¿Cómo puede ser que yo tenga un pin Que solamente te pueden dar aquí Y que yo no lo haya reclamado de aquí? ¿Sabes? Me parece muy raro No sé si a algunos de vosotros también os ha pasado Pero os voy a enseñar Unas imágenes, ¿vale? De mi Instagram En el cual Muchísimas personas decían No, pero Esto es fake Porque Bla, 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 bla No, esa imagen es fake Y yo os digo ¿Cómo va a ser fake Una cosa que os pongo en Instagram? ¿Estáis bobos o qué? Básicamente esa fue mi respuesta O sea Yo enseñé La primera foto De un pin Gratis en la tienda Que a mí me salió Que a ti no te haya salido Bueno Si tú no tienes a Bass Obviamente no te puede salir un pin Gratis de un brawler Que no tienes ¿No? Así que Me parece Me parece mal Me parece mal Que Bueno Ahora aquí hay una recompensa Que yo no puedo reclamar Tengo una caja Tengo una caja gratis Pequeña Pues muy bien ¿De qué me va a servir Una caja pequeñita? Absolutamente De nada Así que peceros Ya lo habéis visto ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú Tienes un pin Y ese pin Se ha bugueado Porque sí Lo puedes volver a reclamar No No puedes volver a reclamarlo Te sale como una caja Pequeña Pues muy bien ¿No? Pues estupendo Así que nada Peceros Yo este vídeo Lo quería hacer Sí o sí Desde ayer ¿Vale? Porque me parecía muy raro Que hubiese Ese tipo de bug En el cual Te ponen Dos pins En el mismo pase de batalla Y uno de ellos Pues lo eliminan Pero Después te lo regalan Es como que Vamos a ver Me acabas de eliminar Un pin Para después Regalármelo Y después yo no poder canjearlo Porque ya lo tengo Es raro Así que nada Petritos Si os ha parecido curioso El vídeo de hoy Pues dejo ahora mismo Un pedazo de me gusta Y suscríbete Y activa la campanita Así que Petros Nos vamos yendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao He 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 Brrraaa Chau 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 ¡Gracias!